Indudablemente es una de las tareas y las responsabilidades que debemos asumir cuando de pronto asumimos, valga la redundancia, el rol de decano o vicedecano, o sea, autoridad de una unidad académica. Así que bueno, esperamos estar realmente a la altura de las demandas de cualquiera de los claustros y proyectos que surjan y bueno, realmente con gusto poder hacerlo. El cuerpo se erige en una instancia importante, en los pronunciamientos, sobre todo en una coyuntura en la que por ejemplo a esta hora no se encuentra con un paro docente de una semana. Sí, indudablemente son escenarios en donde realmente está bueno el debate, el compartir ideas, posicionamientos y que realmente se resuelva y nos podamos expresar realmente sobre la base de una discusión sólida y respetando siempre el consenso.